El que está con nosotros es mucho más poderoso, y eso le dice Caleb a la gente. ¿Acaso que no se recuerdan ustedes cuando pasamos el Mar Rojo? ¿Acaso que no se recuerdan ustedes de cómo Dios nos va a sacar de aquí? ¿Acaso no se recuerdan ustedes de cómo nos sacó agua de la peña? Pero la gente fue rebelde, fue cobarde, tuvo miedo, no quisieron entrar. Caleb estaba animado. Oiga hermano, y esto es lo que pasa hoy en día, que nosotros vemos nuestro problema más grande. Vemos nuestro problema como que no tiene solución. Yo bendiga a los que han hecho este pensamiento, un hermoso pensamiento que dice No mires lo grande que es tu problema, sino dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Oh, gloria a Dios por eso. Oiga, y dice que años después, años después hermano, empezaron a repartir el terreno. Pero Caleb se recuerda que él había luchado, que él se había animado. Que él no se había acobardado ante la lucha. Este hombre le dice a Josué, 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 dame esta parte a mí. Y posiblemente le dicen, pero si ahí están los gigantes. Gigantes. Pero si ahí hay gigantes, ahí hay hombres, tú no los puedes vencer. Si todo el pueblo no se animó a entrar antes, ¿cómo te vas a animar solo? Y Caleb le dice, la fuerza que yo tenía hace tantos años, hace 40 años, 45 años, es la misma fuerza que yo tengo ahorita. Mi cuerpo se va poniendo viejo, pero mi corazón sigue lo mismo. Mi corazón sigue igual, porque aquí mora el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí está la fuerza divina de Dios. Le dijo a Josué, si me das esta parte, yo echaré a los gigantes. Si me das este pedazo, yo echaré a los hombres grandes. O con palos, o con piedras, o como pueda, yo los voy a correr de este terreno. Porque esta bendición no es para ellos, esta bendición es mía. Oiga hermano, quiero decirte, Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Dios tiene grandes promesas para toda tu familia. Dios dice que ha preparado el reino de los cielos. Cuando Él se fue, dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Estamos al borde del rapto de la iglesia. Solamente esperamos que suenen las trompetas y que la iglesia sea levantada. ¿Y por qué te estás acobardando en este momento? Solo porque miras cuánta lucha pasa en la vida. Solo porque miras algunas enfermedades que no se apartan de ti. Solo porque ves que hay problemas en tu casa. Solo porque miras que hay problemas en tu negocio. Solo porque miras, hermano, una escasez en tu vida. Déjame decirte, quiero que te pongas a pensar conmigo. ¿Qué tipo de gigantes te están amenazando? ¿Qué tipo de gigantes están metidos en tu ministerio y no te dejan prosperar? ¿Qué tipo de gigantes están metidos en tu carrera? ¿Qué tipo de gigantes hay en tu negocio que no te dejan levantarte? ¿Qué gigantes hay en tu casa? ¿Qué gigantes hay? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿O son tus hijos? ¿O alguno de tus familiares no te deja en paz? ¿Te hace la vida difícil? ¿Qué es lo que no te deja en paz? ¿Qué es lo que no te deja estar feliz en la vida? Y por eso ya no quieres seguir adelante. Dices, no, yo no puedo pasar. El evangelio es difícil. El evangelio es costoso. No puedo hacer esto. No puedo hacer lo otro. Dice la palabra Que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los miedosos, los cobardes, no heredarán. No tendrán parte del reino de Dios. Yo te invito A tomar fuerzas como tomó Caleb Caleb dijo Hay gigantes, es cierto Hay hombres poderosos, es cierto Pero el que está con nosotros Es el dueño del cielo y de la tierra El que está con nosotros Es el que hizo todo el mundo Porque no le das gloria en esta hora Oh, alabamos el nombre santo de Dios Porque Él es poderoso Caleb le dijo a la gente Dejen de estar hablando Dejen de estar pensando en miedo Pero, ahora tú ¿Por qué hablas de la enfermedad Como que si no tuvieras solución? ¿Por qué hablas de la pobreza Como que si fuera algo difícil Que no se puede superar? ¿Por qué hablas del problema con tu familia Como que si no existiera un Dios Para darle solución? ¿Por qué no te pones a pensar En las bendiciones Que has recibido de Dios? Ponte a pensar ¿Te acuerdas de aquel momento Cuando ya estabas para morir? Estabas en cama Y Él te dio sanidad Te levantó de la cama Te ha restaurado la salud ¿Te acuerdas? Que no tenías para donde ir Eras un miserable Eres un pobre Ahora que Dios te ha dado negocio Te ha dado terrenos Te ha dado casa Ahora, ¿por qué te haces para atrás? ¿Te acuerdas? Le pediste al Señor un negocio Él te lo dio Le pediste al Señor un carro Él te lo dio Le pediste al Señor un hijo Él te lo dio Le pediste al Señor un ministerio Él te lo dio Ahora, ¿por qué te desanimas? Como estos hombres que se desanimaron Y ellos dijeron Parecíamos langostas al lado de ellos Da miedo No se vayan por favor No se vayan a morir Nosotros no nos vamos David Cuando vio a Goliat Él lo dijo Yo parezco langosta Al lado tuyo Él lo dijo Tú eres muy grande Yo no te puedo vencer Él lo dijo Yo soy muy pequeño Yo soy inútil Yo no puedo contra ti David dijo Yo reconozco que eres muy grande Yo reconozco que vienes armado Yo reconozco que eres un guerrero desde nacimiento Yo soy un pastorcito de ovejas Yo solo traigo mi onda y mis piedras Yo solo traigo este morral de siempre Pero vengo En el nombre de Jehová de los ejércitos Oh, alabado sea el nombre de Dios Oh, alabado sea el nombre de Dios Por eso La misma palabra dice Porque todo lo que para el hombre es imposible Para Dios Todo es posible No tengas temor, siervo No tengas temor, pastor No tengas temor, amado hermano De esos gigantes que se están levantando Hoy que la iglesia espera a su señor Hoy que la iglesia espera ver esa mansión preparada Hoy que la iglesia quiere ver a su novio amado El diablo está levantando gigantes El diablo está levantando grandes problemas Para hacernos para atrás Está levantando grandes problemas Pero nosotros Pero nosotros Seremos como Caled Y diremos Porque el que está con nosotros Es más poderoso ¿Por qué no lo repites conmigo? Porque el que está con nosotros Es más poderoso Sí, mi hermano El que está contigo es poderoso El que está conmigo es poderoso ¿Por qué no te levantas como Caled Y dijo Yo tengo fuerza Yo tengo la misma fuerza de antes Me levantaré Yo te invito Tú que escuchas a través de la radio Tú que estás escuchando este casete en tu casa Levántate como poderoso siervo de Dios Levántate ahora mismo Levántate y toma autoridad espiritual Sobre esa enfermedad Sobre esa pobreza Sobre ese fracaso Sobre esa lucha Tú no digas Es muy grande Tú no digas Es muy grande Levántate ahora mismo En el nombre de Jesús Sacaremos A cuantos gigantes Que se han apoderado de nosotros Sacaremos A cuantos gigantes Que se han metido En la casa tuya Se han metido en tu mente Te han humillado Y te han dicho Tú no puedes Tú no sirves Tú eres inútil Tú no eres llamado Tú eres metido Tú no tienes preparación ¿Por qué no te levantas Ahora con fuerza? ¿Por qué no te levantas Y tomas esa autoridad Y en el nombre de Jehová De los ejércitos Como dijo Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Te invito A que ores conmigo Toda esta juventud amada ¿Por qué no empiezas A elevar tu voz Y oramos Y los que nos escuchan A través de la radio Los que nos escuchan A través de este cassette Si quieres reconciliar Hazlo Padre que estás en gloria Gracias te damos Señor amado Porque tú estás con nosotros Tú sabes Qué necesidad tengo yo Tú sabes Qué necesidad Tienen estos jóvenes Tú sabes Qué necesidad Tiene cada oyente Padre Donde tu palabra Va a llegar Ahora Padre Con la llegada Señor De este cassette Con la llegada Padre De tu palabra bendita Vamos a sacar A cuantos gigantes Se han metido En esta casa Se han metido En esta familia Se han metido En esta familia Se han metido En estas vidas Se han metido En esta mente Padre En el nombre De Jesús Se van De esta casa Se van De esta familia Y nos declaramos Dueños De la bendición Hemos entendido Que la cobardía Y la rebeldía Hacen perder La bendición No seremos Rebeldes Ni cobardes Nos levantaremos Y nos declaramos Victoriosos En tu vida Amén Amén Y nos du Phongos Vamos ver Amén 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 Gracias por ver el video.